Hola, yo soy el doctor José Antonio Orozco Morales, soy endocrinólogo pediatra y formo parte de la familia de Gulliver. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la pubertad. La pubertad es un proceso de cambios en los cuales los niños y las niñas sufren procedimientos que los llevan hacia ser adultos. Específicamente en los niños, sabemos que la pubertad inicia entre los 9 y los 13 años de edad. La pubertad lleva muchísimos cambios, uno de ellos es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. En los niños, los endocrinólogos pediatras utilizamos un aparatillo llamado orquidómetro que nos ayuda a evaluar el volumen testicular. Esto es muy importante y se tiene que realizar para ir siguiendo las etapas de la pubertad. Sabemos que en la pubertad se elevan diversas hormonas. Una de ellas fundamental para el desarrollo de todos estos cambios y el paso de niño al adulto es la testosterona. Nosotros evaluamos datos clínicos como vello facial, salida de vello púbico y esto también se va acompañado del último empuje para llegar al potencial de crecimiento. Las alteraciones en la pubertad son vistas como algunos datos que no concuerdan ya sea con el tiempo o con el desarrollo del niño. Los endocrinólogos pediatras somos los responsables de vigilar, dar un diagnóstico oportuno y tratamiento. Recuerda que en esta parte del desarrollo se lleva a cabo la última etapa del crecimiento, por lo cual es muy importante un diagnóstico oportuno. En Gulliver el crecimiento es más allá de la estatura. Ven a conocernos, te invitamos.